En esta oportunidad voy a hablar del Pity Martínez, un nombre que algunas veces sonó en River en este último tiempo, pero realmente que vuelva River para mí es totalmente innecesario porque creo que en ese puesto de la cruz rindió muy bien y para mí no tiene ningún tipo de sentido que vuelva. Y además que River no necesita un jugador de esas características, River necesita buscar jugadores en otras posiciones. Que por cierto, ya voy a hacer un video dentro de unos días hablando de River, de Boca y cómo yo haría el equipo en base al plantel y jugadores para este 2020. Y la pregunta del video es, ¿por qué el Pity Martínez tardó en triunfar en River? Viendo lo que era en Huracán, un jugador impresionante, llegó a River, lo llegaron a insultar. Incluso en un partido hay un grito de un hincha que dice, 40 palos pagaron por el muerto este Gallardo. Hay un grito así. Y realmente sí, Pity Martínez costó mucha plata para lo que era el momento, que eran unos 40 millones de pesos argentinos, lo que en ese momento eran aproximadamente 4 millones de dólares. Y sí, era un gran jugador, pero obviamente River pagó muchísima plata por él. Y se hablaba mucho del Pity Martínez y a ver, el primer año, obviamente que le iba a costar, porque River ya era un equipo que se conocía de memoria, en el mediocampo estaba con, recordemos, Granevita luego de la lesión, entró Poncio, después por las bandas estaban Sánchez y Rojas y en el enganche Pisculici. ¿Y dónde iba a jugar ahí el Pity Martínez? Y su primer partido fue interesante contra San Lorenzo, que mete el pase a Carlos Sánchez en la Recopa Sudamericana, que gana River los dos partidos con gol de Carlos Sánchez. Que por cierto, en ese 2015 jugaron tres veces River y San Lorenzo, dos por Recopa Sudamericana y una por torneo local. Las tres veces ganó River con gol de Carlos Sánchez. Bastante casualidad. Y volviendo al tema principal, el Pity Martínez jugaba algunos partidos de rotación en ese torneo 2015, en donde tuvo momentos interesantes. Hizo algún que otro gol, en la Copa Libertadores no jugaba, jugaba muy poco en el equipo titular. Y tenía momentos de buen fútbol y momentos de irregularidad. Ya River en ese primer semestre de 2015, las primeras fechas del torneo local hubo partidos muy buenos y partidos donde River estuvo completamente desconocido. Y estaba en un nivel muy preocupante. Es decir, casi se queda fuera en fase de grupos de Libertadores y entró a octavos en el último momento. Y después de esa clasificación a octavos, River ahí levantó el nivel anímico. Empezó a crecer como equipo. Y llegó a estar con los mismos puntos que Boca en el torneo local. Luego pierde contra Boca en el torneo local. Después lo elimina en la Copa Libertadores. Ya vimos de qué forma por el escándalo del Gas Pimienta. Y luego sí, para River en ese semestre fue muy bueno, porque después le ganó a Cruzeiro. Y logró clasificarse a semifinales. Pero el Pity Martínez no podía tener una influencia enorme en el equipo titular. Jugó poco. Para lo poco que jugó tampoco es que lo haya hecho mal. Pero no era el mismo Pity Martínez de Huracán. Y para la segunda parte de 2015, el Pity Martínez jugó bastante más. Ya que se fue Rojas, que jugaba en esa zona donde el Pity Martínez luego jugó. Con roles totalmente diferentes, ya que Rojas y el Pity Martínez son jugadores muy diferentes. Pero ocupaban esa misma zona. Y claro, viendo lo que fue Tabaré-Biudés con ese paso impresionante y con la sensación que dejaba en los primeros partidos en River, parecía que el puesto iba a ser de él. Y por momento sí, el puesto fue de Tabaré-Biudés. Recordemos que River en el 2015 cambió a un doble 5 con Poncio y Craneviter. River mandó Gallardo a Piculici al banco y en el mediocampo estaba el doble 5. Craneviter, Poncio y por las bandas Sánchez y Rojas. Ya era un 4-4-2 en línea. Y claro, cuando se fue Ariel Rojas, por momentos jugaba Tabaré-Biudés, por otros momentos el Pity Martínez. Y por otros momentos llegó a jugar Piculici. Pero ya en otra posición, ya el posicionamiento de Sánchez, Piscu, Craneviter y Poncio era un poco diferente. Y recordemos también que llegó Casco a River en esa segunda parte de 2015. Y esos meses para River fueron muy flojos, el equipo estaba mal. Y el Pity Martínez, algunos momentos estuvo bien y otros momentos muy irregular. Pero se veía perjudicado por el mal juego del equipo. Y poco pudo hacer. Es más, en el partido donde creo que mejor jugó fue contra el Barcelona. El partido que River pierde 3-0, que entra el Pity Martínez. Y logró hacer un par de jugadas interesantes. Es cierto que el partido ya iba River perdiendo 3-0. Y claro, el Barcelona ahí bajó un poco la intensidad luego de hacer 3 goles. Pero salió con esa chispa y actitud que le faltó a los jugadores de River después del tercer gol del Barça. Porque evidentemente el equipo ya anímicamente se destruye. Después de una diferencia de 3 goles. Pero el Pity Martínez salió como enchufado a ese partido. Y ya para el 2016, parecía que Pisculici iba a recuperar la titularía por completo. Parecía que, bueno, estaba ahí Pisculici, Nacho Fernández. El Pity Martínez jugaba en algunos momentos. Y en ese primer partido del 2016, partido oficial, que River gana 5-1 contra Quilmes. Martínez hace 2 goles. Y recordemos que hace un gesto de callar al público de River, a la hinchada. Y ahí se armó mucha polémica porque le empezaron a insultar. Hubo muchos problemas. E insisto, yo puedo entender que había una expectativa muy grande por el jugador. Pero no le dieron tiempo. Eso es lo que pasó. No hubo un tiempo largo donde decís, bueno, fue titular indiscutible. No fue así. Para ese primer semestre de 2016, sí. El Pity Martínez ya empezó a ser titular. Era muy irregular. Había jugadas que las hacía muy bien. Otras que las terminaba mal. Que no sabía tirar los centros. Que le costaba asociarse con los compañeros. Era un poquito más individualista. Y le costaba. Pero también el juego de River era muy flojo en esa primera parte de 2016. Que sí, jugó muy bien contra Quilmes. Pero el resto de partidos fue muy malo. El único partido donde parecía que era River de verdad. Era contra Independiente del Valle. En la vuelta que lo gana. Pero bueno, ya vimos de qué forma. Con Ascona batajando prácticamente todo. Pero el resto del partido fue un River totalmente desconocido. Y claro, cuando un equipo juega mal. Al jugador le va a costar más destacar. Además que la actitud del Pity Martínez es cierto que no era la mejor. Siempre buscaba encarar. Pero jugaba más para él que para el equipo. Eso es verdad. Y ya para la segunda parte de 2016 se vio un Pity Martínez ligeramente mejor. A un River mejor. Sin ser la mejor versión de River. Pero un River aceptable, digamos. Que había arrancado bien el torneo local. Estaba primero peleando contra estudiantes. Luego bajó mucho el nivel porque se centró más en la Copa Argentina. La cual logró ganar. Y para ese segundo semestre de 2016 ya el Pity Martínez empezó a ser un poquito mejor. Sin ser el Pity Martínez de Huracán. Pero se lo veía un poco mejor. Ya que empezó a tener continuidad. Ya empezó a jugar más cerca del área. Recordemos que ese River era un poco más ofensivo con D'Alessandro. Pero lo que le costaba ese River era el retroceso defensivo. Porque claro, en el equipo tenías a D'Alessandro, el Pity Martínez, Drius y a Lario. Y en defensa le costaba muchísimo. Es un equipo que defendía muy mal. También es cierto que muchos de los goles que le hacían eran por errores de batalla. Pero tampoco es para caerle tanto a un jugador. Que lo de batalla, bueno, fue increíble. Pero también el equipo no defendía del todo bien. Porque era un poco descompensado. Y con las heridas del Alessandro y la llegada de Rojas. Ahí el equipo cambió muchísimo. A partir de 2017 para mí volvió ese mejor River que se vio en 2014 y parte de 2015. Y gracias a eso el Pity Martínez pudo potenciarse. Porque primero que se benefició del buen juego del equipo. Y además llevaba tiempo siendo titular. Y cuando tenés continuidad, sabés que vas a jugar, que el técnico te da confianza. Obviamente jugás mejor. Recordemos que ese River era distinto. Ya con Nacho Fernández por la izquierda, el Pity por la derecha. Muchos partidos fue así. Y Rojas doble 5 con Poncio. Y jugaba muy bien ese River que casi le da vuelta al torneo a Boca. Para mí lo pierde en errores puntuales en partidos clave. El partido contra San Lorenzo que era para ganarlo. Batalla se come un gol increíble. Y después Ausky cerró un gol impresionante. Contra Racing también. Un par de errores de batalla. River que salió dormido hace partido contra Racing. Y desperdició un torneo que era para ganarlo fácil. Realmente para mí fue uno de los torneos de peor nivel que vi en el fútbol argentino. Y en ese 2017 ya se vio al Pity Martínez Huracán. Incluso mejor. Con desbordes, con asistencia. Trabajando para el equipo. Implicado tanto en ataque como en defensa. Y el nivel de Martínez fue impresionante. En la segunda parte de 2017 también. Siendo decisivo para el equipo. Y para mí ya en el 2017 se consolidó Martínez en River. Y demostró un nivel impresionante. Luego para el 2018 mantuvo el nivel. Ya con un medio campo algo diferente. Estaba Enzo Pérez. Luego entró Palacios. Seguía Poncio. Pero él seguía jugando en esa posición por la banda izquierda. Sabía abrir la cancha. Después en los últimos meses del 2018 cuando Casco mejoró. Se asoció muy bien con Casco. Generando mucho peligro. Capaz de hacer goles. Asistencia. Insisto. Empezó a jugar más para el equipo. Y gracias a la continuidad. Mejoró. Gracias al apoyo que le dio Gallardo. Y porque él, insisto. Digamos que abrió la cabeza. Y ahí empezó a ser más compañero. Y obviamente se notó en el equipo. Sabiendo cuándo encarar. Y cuándo pasarla. Que es muy importante en este tipo de jugadores. Y qué decir el 2018 del Piti Martínez. Igual de impresionante que el 2017. Los goles a Boca dicen algunos. Para mí no se puede valorar un jugador por eso. Sino por la importancia que tiene en el juego del equipo. Porque los goles es un momento. El partido dura 90 minutos. Si yo analizo un jugador en base a todo lo que da a lo largo de todo el partido. Y realmente fue impresionante. Todo lo que dio. Se adaptó a jugar por el costado derecho. Lo hizo muy bien en esa primera parte del 2017. Después por la izquierda también muy bien. Supo asociarse muy bien con Triuzzi y con Alario. Con Prato también. Sabía asociarse. Y realmente fue uno de los mejores jugadores que tuvo River en estos últimos años. Y es uno de los ejemplos de lo importante que es tener continuidad. Darle tiempo a los jugadores. Es más cuando son jóvenes y no son jugadores que explotaron. Y sobre todo buscarle el tiempo y el rol necesario para que pueda potenciarse. Y eso es un mérito también de Gallardo. Así que esta es mi opinión del caso Pity Martínez de su paso por River. Si querés opinar. Si querés comentar qué te pareció el paso de Martínez por River. Ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.